... ...y despedíamos a la hermandad de la Santa Cruz, Jesús del Mayor Dolor y María Santísima... ...de la amargura en su soledad de Benamejí, que profesionaron ayer miércoles santo... ...y con ese encuentro que veían ustedes en las cuatro esquinas entre madre e hijo... ...el paso de Nuestro Señor portado por costaleras con una capataz... ...y el paso de la Virgen portado por hombres de trono, en este caso en Benamejí... ...y con su capataz. Y estamos en Espejo, Espejo esta localidad de 3.100 habitantes aproximadamente... ...que también tiene una Semana Santa radiante y que durante el Domingo de Ramos... ...miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo ofrece lo mejor de sí mismo... ...y las hermandades para sacar en procesión a sus titulares y las respectivas hermandades. Estos son los instantes previos a la salida de la procesión de Jesús cautivo... ...la cofradía de Nuestra Señora de la Fuensanta y hermandad penitencial de Nuestro Padre Jesús cautivo... ...y María Santísima de Paz y Esperanza. Van a ver ustedes una talla que forma parte del patrimonio cultural y artístico de Espejo... ...desde el 22 de mayo de 1999. Una imagen, sabrán ustedes, soberbia de Nuestro Padre Jesús cautivo... ...obra de un joven escultor, José María Serrano Carriel de La Vecina... ...barriada cordobesa de Santa Cruz. También tiene Espejo una hermandad de romanos... ...que también participa desinteresadamente en los estiles profesionales. Y ahí aparece, saliendo por la puerta de su templo, la cruz de guía de esta hermandad... ...de Nuestro Padre Jesús cautivo y María Santísima de la Paz y Esperanza. Hoy jueves santo, profesionan el Santísimo Cristo del Amor y Nuestra Señora de la Amargura. Y en estos momentos está teniendo lugar la Santa Misa de la Cena del Señor en Amejí... ...a las siete y media de unos minutos, tendrán lugar los santos oficios... ...y posteriormente, a partir de las ocho y media, procesionarán cinco hermandades... ...por esta localidad, en Amejí. Pero seguimos en Espejo y den ustedes respeto la reverencia... ...que acompaña a la salida del cautivo. ...y la antigua, toda la antigua, toda la habitación... ...hopiñame a la agua, ¿no? ...de las niñas... ...hopiñame a la ladera. La opción de aquí... ...na de la... ...ahora, hay un catipo para los cerebros, ¿no? ...hopiñame a la cabecito... ...ahora, ¿eh? ...hopiñame a la cabecito... ...ahora, ¿eh? ¡A la derecha! ¡Voy a la derecha, voy a la derecha! ¡Vamos a la derecha! ¡Vamos a la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Vaya! ¡Muy bien! ¡Y ahora, le pasito otra vez! ¡Vaya al suelo! ¿Vale? ¡A esto! ¡A suelo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Atrasamos! ¡Ahí va! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos a echar! ¡Con nosotros! ¡Avanzamos! ¡Vete fuera! ¡Vete fuera! ¡Sí! ¡Estoy cogiendo la derecha, ¿vale? ¡Atento! ¡Avanzando otro poquito! ¡Estoy cogiendo la derecha! ¡Vamos! 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 ¿Vamos a pasar? ¡Vamos a pasar un poquito! ¡Ahí! ¡Ahí va! ¡Tenemos que echar un poquito a la derecha! ¡Vale! Gracias. Vamos a seguir avanzando. Seguimos despacito. Cuidado ahí con esa. Cuidado con esa. Otro un poquito. Atenso. 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 lo que estaba escrito antes incluso de que naciera Nuestro Señor, que ha de ser muerto para la salvación de la humanidad y resucitará de entre los muertos para confirmar la gloria de Dios. Es el detalle de las uñas del Señor. Una talla de 1,84 m sobre una peana de 10 cm realizada en madera de cedro. Una talla de 1,84 m sobre una peana de 10 cm. Una talla de 1,84 m sobre una peana de 10 cm. Especialmente difícil se hace el descubrir de las procesiones en espejo debido a su singular orografía de cuestas y también pendientes y que poco a poco va afianzando la labor de las cofradías. La agrupación de cofradías se creó en 1977 y en ese mismo año también se creaba la hermandad de romanos que se integró en la agrupación de cofradías. La agrupación de cobrada 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 La agrupación María Santísima de la paz y esperanza La agrupación de cobrada 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 ¡Adiós! ¡Vámonos un poquito más de frente! ¡Adiós! 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 Música Muy bien, señores, muy bien. Vamos ya alzando el primero por la izquierda. Ahí está. Muy bien. Música 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 Fundamental el trabajo también con relevo generacional, como han podido ver ustedes, de la Hermandad de Romanos, creada en 1977, el mismo año de la creación de la agrupación de hermandades de Espejo, y también de las agrupaciones musicales, la mayoría de ellas tomadas por gente muy joven, chicos y chicas muy jóvenes, que hacen un trabajo espectacular y que son el futuro también de las bandas, las agrupaciones musicales que acompañan los pasos de Semana Santa. Y ven ustedes, en imágenes, a Nuestra Señora de la Paz y la Esperanza, si llegaba en 1999 la imagen de ese Jesús cautivo a Espejo, sería en 2002, el 10 de junio concretamente, cuando llegara la imagen de la señora también a la localidad Espejeña. Es obra del imaginero Enrique Ruiz Flores, y el 21 de junio era presentada ante todos los fieles, el 8 de diciembre de ese mismo año 2002, festividad de la Inmaculada Concepción, era bendecida, sería en 2004 cuando se procedería a su coronación diosesana, conmemorando también el 150 aniversario de la proclamación del trauma de la Inmaculada Concepción. En el cabildo ordinario de hermanos del año 2007 se aprobó que la Virgen, ante la demanda de un gran número de hermanas, fuese procesionada por hermanas costaleras y a costal, no a hombros. De la misma manera se aprobó que la Virgen procesionaría por vez primera el miércoles santo de 2008, coincidiendo con el décimo aniversario fundamental de la hermandad. Desgraciadamente la lluvia frustró esta primera salida del año 2007. La Virgen procesión de la Inmaculada Concepción ¡Gracias! 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 Esta levantada se la vamos a dedicar a todas las personas que estén malitas, de espejo y de fuera de espejo. Para que el que esté malo que se ponga bueno. ¿Vale? ¡Atento! ¡Atento! Sabemos lo que vamos a hacer ahora, ¿no? ¡Al cielo con él! ¡Atento! ¡Va a ir al hombro, eh! ¡Al hombro! Muy bien. Vamos a ir pegándolo para la puerta, poquito a poco. La parte de adelante, a la izquierda, eso. Ahí está. Ahora, vamos a ir a los brazos. ¿Vale? ¡Atento! A los brazos después. Venga, vamos a ir avanzando y vamos a apoyar esta parte un poco. Un poquito a la izquierda. A la izquierda. Ahí está. Muy bien. Espacito. Ahora vamos a pegar los brazos. ¡Vale! ¡Atento! Otro poquito más, nos vamos a apoyar de ahí, ¿sí? ¡Vamos a intentar, rojo, ¿ugh! ¡J開ansоль! ¡J開ans Martinez! Aquí está. ¡Vamos a intentar hacer esto con otro golpe, ¿vale? ¿Cierto? ¿Cierto? Vamos tirando pero un poquito despacito. Venga, vale. A ver, ¿cómo va? Ya está ahí, ya está ahí. Vamos a iniciar, vamos a pegar. Un poquito para la izquierda, a ver. Ahí está, vale. Vamos a tirar así, venga, despacito, despacito. Vale, vale, vale. ¿Cierto? 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 Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Que bueno conozco ahí! ¡Vamos a otra, eh! Vámonos para dentro, vámonos despacito para dentro, la izquierda atrás. Vámonos despacito para dentro, 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 Gracias por ver el video.